Y bueno gente, se han acabado las especulaciones, por fin sabemos quién será el entrenador de la selección alemana una vez que finalice la Eurocopa 2021 y es nada más y nada menos que Hans Flick. Todas las informaciones apuntaban a ellos, si bien en los últimos días había muchas informaciones con respecto de su futuro, acerca de que podía recalar en el Barcelona, en la Juventus, pero al final todos los rumores han sido absolutamente desmentidos y al final el más fuerte que se venía comentando hace más de un año es el que finalmente se termina consolidando. Y bueno, se veía venir, la verdad se veía venir, por varias cosas que hemos comentado en las últimas semanas en el canal, estaba claro, Lodder Mathius acertó en toda la información que filtró en su día, con el tema Nagerman, con el tema Flick, con absolutamente todo, un máquina, o sea, evidentemente de las personas que cuando habla más hay que estar atento, especialmente cuando suelta informaciones porque es que está muy metido en el mundillo, ya sea por los contactos que tiene, como por la experiencia que ha adquirido al estar tan cerca de él. Tanto de la Federación Alemana como del Bayern de Múnich. Pero bueno, algunos me han preguntado, ¿qué opinas de que Flick sea nuevo entrenador de la selección alemana una vez que finalice el mandato de Joaquín Lowe, que es una vez finalizada la Eurocopa 2021? Bueno, la verdad que me parece muy positivo, muy positivo que le agarre Flick, recordemos que él estuvo muchos años junto a Joaquín Lowe y yo supongo que esa experiencia evidentemente le habrá transmitido bastante confianza para tomar finalmente la decisión de venir a la selección. Tomando en cuenta que, a ver, es un entrenador que si bien ya tiene una edad como ser humano, no lleva tantísimo año entrenando como otro y él mismo lo ha dicho, ha recibido la oportunidad de entrenar al conjunto nacional muy pronto. Eso según sus palabras, y yo lo comprendo ciertamente, pero creo que se atrevió a tomar la decisión de venir a la selección por varias cuestiones y una de ellas es la que comentaba anteriormente. Ya tuvo la experiencia de cómo es desde dentro, estuvo al lado de alguien muy inteligente a nivel táctico como Joaquín Lowe, un líder absolutamente espectacular y creo que es una línea continuista. Si bien es verdad que la forma de jugar no es exactamente la misma, hemos visto que Hansi Flick busca mucho más un fútbol que si bien no abandona el hecho de ser vertical, el jugador es muy físico, muy tal, también vemos mucho aspecto técnico, posicional. Un juego muy similar a lo que tiene la selección española, lo que hemos visto en el Bayern de Múnich, un Bayern de Múnich que ha aumentado algunos registros de posesión, que en muchos partidos ha tenido la pelota con una calidad bastante importante, transiciones ofensivas bastante elaboradas, no siempre buscando un balón largo, que ojo, algunas veces he recurrido a ello porque lo he dicho varias veces, tanto la plantilla como la forma de jugar de Hansi Flick da para jugar de esta manera, de esta manera que es aprovechar jugadores muy físicos, que te permiten transiciones muy verticales, muy rápidas, muy frenéticas y que al mismo tiempo tener una gran calidad de la posición del balón y esos jugadores los va a tener también en Alemania, porque gran parte del núcleo importante del Bayern de Múnich está en la selección alemana, si bien evidentemente faltan algunas piezas como lo puede ser Lewandowski, Dave y tal, realmente línea por línea sigue teniendo jugadores de altísima calidad, con los cuales creo que puede practicar el mismo tipo de juego, así que digamos la forma de jugar o el nivel competitivo que pueda tener este equipo tomando en cuenta los recursos humanos que tiene, pues no me parecen sinceramente de poco nivel, realmente creo que son de mucho nivel y que Hansi Flick podría jugar a un nivel muy parecido al que ha jugado el Bayern de Múnich, evidentemente si me dices que es mejor la plantilla de Alemania o la del Bayern de Múnich, pues hombre, diría la del Bayern, pero tampoco con una, o digamos, no podía afirmarlo al 100% sinceramente, pero sí que creo que tiene algo más de calidad del Bayern, pero aún así creo que con que dé, como decirlo, un 70% del nivel que ha dado el Bayern este último año y medio, pues creo que va a ser más que suficiente para que Alemania se convierta en la mejor selección del mundo, sinceramente, y tiene recursos muy buenos en ese centro del campo, por ejemplo, que creo que a nivel centro del campo, si bien es verdad que creo que Francia en línea a línea y en general tendrá la mejor plantilla del mundo, ahora mismo a nivel de selecciones, considero de que en cuanto a centro del campo, el mejor centro del campo lo tiene Alemania, o sea, solo fíjense en esto, Kimmich, Goresca, que para mí son los mejores centrocampistas de la temporada y del mundo hace un tiempo, tenemos a Toni Kroos, que para mí es el mejor centrocampista del Madrid actualmente, y Gundogan, que es uno de los mejores centrocampistas que tiene el Manchester City, o sea, una plantilla en cuanto al centro del campo absolutamente increíble, aparte de que tiene la vuelta de Müller y también la vuelta de Hummers, a pesar de que, bueno, estas son elecciones de Low, pero suponemos que una vez que finalice Eurocopa, Hansi Flick va a apostar por varios jugadores bastante similares, así que bueno, así que bueno, para concluir con el tema Flick, lo veo como una decisión absolutamente acertada, ya lo habíamos comentado con anterioridad de las mejores decisiones que podía tomar la defederación, así que pues bueno, la verdad, muy muy contento, muy muy contento con la decisión que han tomado, y esperemos que le vaya de la mejor manera a Hansi Flick, lo vamos a extrañar en el Valle de Muni, no lo voy a negar, pero creo que de los mejores destinos, y uno de los que más feliz me hace a mí es que venga a la Federación Alemana, o sea, al conjunto Teutón, porque bueno, creo que tomando en cuenta la baja que vamos a tener de Low una vez que acabe la Eurocopa, era de las mejores opciones que podía haber. Y bueno, en otras noticias, ha sido absolutamente lamentable lo que hemos tenido que ver hoy en cuanto a los galardones de la Bundesliga, ya que el MVP del torneo se lo han dado a Haaland, sí, como están escuchando, a Haaland. A ver, hay varias cosas que podría llegar a comentar, pero voy a intentar resumirlo para que no quede muy largo este vídeo. Bueno, para empezar, puedo entender de que se compare a Haaland con Lewandowski si analizamos todo lo que llevamos de temporada, que bueno, ha finalizado ya para los dos, todavía queda la Eurocopa tal, pero de lo que llevamos puedo entender que se compare a Haaland y Lewandowski porque creo que han sido los dos mejores futbolistas de la actual temporada, sinceramente, o sea, creo que no... Aquí no hay objeción, o sea, si bien hay algunos como Kimi, Goresca, Müller, De Bruyne y alguno más que se pueda meter, Toni Kroo, que han hecho temporadas absolutamente increíbles, considero sinceramente que ahora mismo Lewandowski y Haaland han sido los más regulares en esta temporada, los que mejor rendimiento han dado en la mayoría de competiciones, pero si entramos a hablar de la Bundesliga, porque por ejemplo en Champions, yo creo que Haaland lo hizo mejor que Lewandowski, en Copa lo mismo, no por una diferencia abismal, pero lo ha hecho algo mejor, pero si vamos a lo que viene siendo Bundesliga, creo que la respuesta es absolutamente clara, creo que hay pocas cosas que objetar en cuanto a que Lewandowski ha sido el mejor jugador del torneo, o sea, puedo entender que en Champions no se lo vayan a dar a Lewandowski el premio, digamos, del mejor jugador de la UEFA Champions League, eso lo puedo entender, puedo entender evidentemente que no detendrá desde Pokal porque cayó muy rápido el Bayern, pero en la vida voy a entender que en la Bundesliga, el año en el cual rompe récord Robert Lewandowski, mejor dicho la temporada, donde rompe récord de Jair Müller, un récord histórico, que recordemos que romper un récord así en la Bundesliga, que son cuatro partidos menos, que en las demás ligas tiene un mérito tremendo, habiendo jugado menos partidos que Jair Müller, pues evidentemente debería de ser suficiente como para que le hayan dado el Balón de Oro, sí, bueno, el Balón de Oro se lo tenía que haber dado el año pasado y esperemos que este año se lo den, bueno, por lo menos por donde vamos creo que se lo va mereciendo, pero cuestión que mínimo el MVP de la Bundesliga este año, porque se lo han dado otros, pero este, con claridad, es uno de los años donde más se lo ha merecido al MVP de la Bundesliga, y pasa y resulta que este año no, y este año es Haaland, que repito, el segundo mejor jugador de la Bundesliga, quizás sea Haaland, no lo sé, yo creo que Kimmich en cuanto a Bundesliga, repito, ha estado ahí también, Müller, tal, pero que se lo lleve cualquier jugador que no sea Lewandowski es un robo absolutamente increíble, y bueno, me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes, pueden dejarme en la caja de comentarios si piensan que Haaland se merece este premio, si creen que era de Lewandowski, o creen que, pues no sé, era de otro futbolista, pero me parece absolutamente insultante, repito, en otras competiciones, vale, te compro que no sea de Lewy, en Bundesliga tiene que ser de Lewy, así que sin más, deja tu like, suscríbete al canal y compartí, nos vemos mañana, chau.